Pío, 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 gavilán, gavilán, garrapatero, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán, gavilán, se toma yo, llora, mi señor. Pío, 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 gavilán, llora, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. ¡Vamos, tambo, carajo! ¡Ay! ¡Upa! ¡Eso es! ¡Eje! Yo que puse el arroz, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Y lo puse casi todo, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Yo que puse el ají, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Yo creo que eso no es así, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Que se comieron los pasteles y a mí no me dan. ¡Vamos! Pío, 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 gavilán. ¡Ay, llora, 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 gavilán! ¡Arriba las pandas! Pío, 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 gavilán. Gavilán, garrapatero, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Gavilán, se toma yo, llora, mi señor. Pío, 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 gavilán. ¡Ay, llora, 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 gavilán! ¡Opa, jé! Pío, 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 gavilán. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Arriba con esas palmas, Medellín! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ja, ja! El 25 de diciembre, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Yo salí pa' más las ganas, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. En busca de mis compañeros, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Y me traje a los tamboleros, llora, gavilán. ¡Upa! Pío, 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 gavilán. Que se comieron los pasteles, y a mí no me da. Pío, 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 gavilán. ¡Ay, llora, 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 gavilán! Pío, 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 gavilán. Gavilán, garrapatero, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Gavilán, si toma yo, llora, mi señor. ¡Upa! Pío, 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 gavilán. ¡Ay, llora, 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 gavilán! Pío, 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 gavilán. Me voy pa' esas galletas, no llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. En busca de mis hermanos, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Y llegando el seberiano, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Y llorando yo llegué, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Ande libre, tobate, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Y llegué con muchas labias, llora, gavilán. ¡Upa! Pío, 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 gavilán. A la casa escandelaria, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Que se comieron los pasteles y a mí no me dan. Pío, 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 gavilán. A llorar, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Gavilán, garrapatero, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Gaviláncito mayor, llora, mi señor. Pío, 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 gavilán. Ay, llora, 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 gavilán. ¡Upa! Pío, 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 gavilán. En San Basilio de Palenque llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Tuve en búsqueda mi gente llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Me regresé pa' Palenquito llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. ¿Dónde estaban mis hijitos llora, gavilán? Pío, 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 gavilán. Que se comieron los pateles y a mí no me da. Pío, 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 gavilán. Ay, llora, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Gavilán, garrapatero, llora, gavilán. Pío, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Ay, llora, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Ay, llora, 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 gavilán. Pío, 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 gavilán. Ay, llora, 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 gavilán.